Y acá una buena corrida de Estudiantes, viene la pelota hacia el medio, lo tiene ahora Estudiantes, pelota para Pellegrino, ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Una buena jugada desde la derecha, la pelota hacia el medio, es gol finalmente para Estudiantes. Entonces, insisto, una jugada interesante, el gol de Mauro Bocelli, iba Pellegrino sobre el primer palo y luego aparece este goleador que tiene Estudiantes desde la plata, Mauro Bocelli, Estudiantes 1, Peñarol 0 a los 5 minutos. Y rápidamente se pone en ventaja el equipo de Estudiantes, se quedó de alguna manera la saga de Peñarol, Estudiantes que ya había probado al minuto y medio a través de Piatti con un remate que había pasado muy cerca del vertical derecho, es justamente de Tiago Cardoso y ahora define Bocelli de buena manera en este arranque de partido donde ya el equipo brinegro está en desventaja. ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! Va a buscar Ra, que engancha y pierde. El enganche es en el jugador Sosa. Sosa para Pellegrino. ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! Pelegrino, un error defensivo de Peñarol. Muchos errores de Peñarol, decíamos. Estaba complicada la salida y se mostraba desconectado. Nunca pensamos que tanto. 2 a 0 muy temprano, Estudiantes sobre este Peñarol. Es totalmente desconcertado con errores defensivos. El equipo brinegro en el arranque del partido se equivocó en esta jugada puntual. Jonathan Rack le quedó para Pellegrino que definió de la mejor manera. Bueno, y en 7 minutos ya Peñarol pierde este partido 2 a 0. No está concentrado el equipo, evidentemente, en el campo de juego en estos primeros minutos. Y así lo refleja el marcador ya adverso. ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! Allá, acá aparece Kevin Méndez por el primera. Trata de ir por el carril central. Juega para Rossi. Rossi lo ve Valentín Rodríguez de 11. Ventancur de 9. Viene Peñarol. Aparece el centro. Ventancur. Andújar. Ventancur. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Ventancur en descuento. A los 19 minutos. Una buena jugada de Peñarol por el sector zurdo. Fue en centro de Valentín Rodríguez. Y el gol de Ventancur descontando. Peñarol ahora pierde los 1. Y ahora sí, Peñarol. Bueno, por lo menos silba no. Una jugada. El centro perfecto de Valentín Rodríguez. Allí la definición de Ventancur. Luego de que Andújar no hubiera podido retener el valor. Y Peñarol que se pone en partido. Más allá de que hasta el momento no hacía ningún tipo de merecimientos. El equipo urinegro. Pero esto le puede dar algo que pueda mejorar. Una evolución del equipo urinegro. Veremos si puede llegar al empate. ¡Vamos que vamos! ¡El fútbol país! Ahora 2 a 1. Está el partido. El gol de Ventancur. Primero el cabezazo. Andújar. Luego otra vez el salterio. Acá roba Kevin Méndez. Tiene el segundo. Empate a Peñarol. Viene por parte de Méndez. Se enganchó. Lo tiene Méndez. ¡Gol! 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 Mancha Méndez y termina definiendo sobre el palo izquierdo la mirada del arquero veterano de Estudiantes Andújar. Peñarol logra empatarlo tan rápido como Estudiantes. Logró ganarlo por 2 a 0. Ahora los 20, 2 a 2. Totalmente Peñarol en dos minutos ha hecho lo que no había hecho hasta el momento en esta primera parte. Porque decíamos solamente aquel tiro libre de Kevin Méndez que no lo había hecho de la mejor manera. Ahora sí el propio Méndez define con sutileza, con precisión, ante la salida allí de Andújar que nada pudo hacer. Y rápidamente, en dos minutos, primero otra vez de Ventancur y ahora Méndez igual a Peñarol este partido. Vamos que vamos en Fútbol País. Y va otra vez Sosa, recupera, Rossi, engancha, va al piso. Jorge Rodríguez, viene Valentín Rodríguez, pega al jugador Picharrata. Con fortuna le queda para que lleve Sebastián Cristóforo para Pedro Milán. Encero 34, Peñarol va, se deja para Ignacio La Quintana. La Quintana toca de primera para Milán, que bien lo hicieron. Se viene Peñarol, tiene el tercero, mete el centro, segundo palo, Ventancur. ¡Gol! De Peñarol, Ventancur. Qué buena jugada, de Peñarol. Entra la Quintana y Milán, su buen envío, Ventancur, que quiere quedarse en este Peñarol. 3 a 2, lo da vuelta, luego de la media hora Peñarol. Decíamos que el equipo de Alfredo Arias estaba siendo superior a Estudiantes de La Plata y ahora lo rubrica nuevamente con este gol convertido. Es por Rubén Ventancur una buena jugada por la derecha. Ese circuito que deben hacerlo con mayor frecuencia. La Quintana, Milán, el centro de este, la definición de Ventancur, que acarició prácticamente la pelota ante la salida de Andújar. Pasó a ganar Peñarol este partido. 3 a 2 aquí en el campeón del ciclo. Vamos que vamos, el Fútbol País.